En el mes de la independencia de la República Dominicana Y por el mes del amor y la amistad Pecados Latin Club Presenta Al más sonado del momento Ingrata ha sido la vida Que no me acaba de matar Tico Rodríguez En concierto La vida lleva al par Sábado 18 de febrero, desde las 22 horas En Pecados Latin Club De buscar en mi mundo Preventa 35 euros Sponsor oficial Espartaco Express Arte o Rafa Vargas Y Bonnie and Clyde En cabina DJ Coque Animación DJ Lagreña Colaboración especial de Matayaya Ristopa Tu Rincón Dominicano en Roma Los Reyes Vagos Y Rivera Producciones Info y reservas 380-645-9815 Organiza Latination Movimiento Latino Gustavo Envíos Milano Envíos Milano ¡Viva! ¡Viva! Gracias.